Tum, 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 grave. La situación, señoras y señores, está grave para Kamala Harris en estas fechas que estamos ya cada vez más cerca de esas elecciones del 5 de noviembre. Fecha del día de hoy tenemos un día 25, un día miércoles 25 de septiembre del año 2024 y han habido unos reportes que Kamala Harris, después de que hubo unos días que parecía ella estar en la gloria, después de que ha hecho muchos eventos, cantidades innumerables de eventos que se han llevado a cabo, pero las cosas no le están saliendo como ella pensaba y vamos a estar viendo un par de artículos que les voy a estar compartiendo, uno de Fox Business, uno de Washington Post, en uno se ve que hablan de manera más objetiva, en el otro la ponen a ella como una víctima y vamos a compartir los dos para que vean de que no estamos simplemente tirándole, tirándole, tirándole. También vamos a ver qué es lo que dicen en el otro artículo donde la ponen a ella como la víctima de objetivos para que ella hacerla quedar mal. Cada quien saque su opinión, pero si no vio el video de más temprano, vaya a verlo porque ese video, si miren, increíble lo que está sucediendo. Se lo voy a dejar recomendado al final de este porque yo me quedé sorprendido. Pero arrancamos con el primer artículo que traigo para compartirles donde dice las políticas liberales extremas de Kamala Harris podrían resultar en una sorpresa electoral inesperada. ¿De qué exactamente es que están hablando acá la gente de Fox Business, este medio de comunicación con tendencia de derecha, hay que decirlo también, es un poco más objetivo que los otros que son izquierdas completamente radicales, pero vamos a hablar entonces de qué dicen. Los demócratas continúan diciendo que representan a la clase trabajadora, pero las encuestas, señoras y señores, si las miramos nosotros con lentes al pie de la letra, la lejemos con detalle, reflejan una realidad que es por demás muy diferente. El 60% de los Timsters, que es un sindicato clave de los trabajadores, apoya a Donald Trump, mientras que solo el 34% respalda a Kamala Harris. Eso marca un cambio profundo en las lealtades políticas que tiene desconcertados a los demócratas, porque eso no era algo con lo cual ellos contaban. Especialmente desde que Trump surgiera como candidato en 2016 y comenzó a ir conectando con los votantes de la clase trabajadora, quienes solían estar más alineados con el Partido Demócrata en aquel entonces, pero que cada vez se les han ido apartando más porque no les gusta cómo han llevado la economía, sobre todo, y el tema migratorio en el país. Luego, para intentar revertir esa pérdida de votantes de la clase media, Kamala Harris, como dije al inicio, ha estado organizando una serie de eventos, el último, con celebridades de alto perfil, con la mismísima Oprah Winfrey, que se sabe que es una miembra del Partido Demócrata y que ha puesto plata para ayudar a financiar la campaña de Kamala Harris. Entonces organizaron un evento donde estuvo Oprah Winfrey, estuvo Julia Roberts, en un intento por querer venir y generar entusiasmo en las masas. Aquellos que ven a Julia y a Oprah como sus ídolos, entre otras celebridades más que también han estado ahí, que la han apoyado como Jennifer Aniston y muchos más. Entonces, a pesar de que esta participación de las figuras famosas, la estrategia de atraer votantes mediante el apoyo de celebridades, no ha resultado en realidad ser muy efectiva, como le pasó también a Hillary Clinton en el 2016. Y en lugar de enfocarse en soluciones reales para los temas y problemas económicos y sociales que afectan a los estadounidenses. Kamala Harris parece confiar en la fama de las celebridades para terminar influyendo en el voto de los votantes estadounidenses. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿cuál es el grupo con el que más popular es Kamala Harris? Con el grupo de los afroamericanos, donde el 77% están a favor de Kamala Harris, prácticamente una mayoría tremenda. Son tres de cada cuatro están a favor de Kamala Harris. Y también sucede lo mismo con los graduados universitarios. El 60% de los blancos están a favor de Kamala Harris. Pero Trump, imagínense ustedes, él es más popular con la clase trabajadora, por increíble que parezca. Porque aquellos blancos que no cuentan con un título universitario, el 65% de ellos lo respaldan a él, según las encuestas. Un grupo que representa a los estadounidenses de la clase trabajadora. Es más, otro dato muy interesante. El voto de la clase media que incluye a aquellos que ganan entre 50 mil y 200 mil dólares al año, fíjense, entre 50 y 200 mil dólares al año, está muy dividido entre demócratas, republicanos e independientes. Y actualmente muchos independientes están inclinando la balanza a favor de Donald Trump. Pero aún hay muchos que no se han decidido y todavía se puede hacer algo para las pretensiones de los demócratas en ese sentido. Lo cual, una de las cosas que más ha afectado la campaña de Kamala Harris es la situación económica actual. Los altísimos precios de los alimentos, de la vivienda. En promedio, cuando Donald Trump dejó la presidencia, el promedio de renta a nivel nacional. Escuche usted bien, para aquellos que me van a decir, no, aquí en California está más alto, aquí en Nueva York. Ya lo sabemos. Pero a nivel nacional, el promedio de la renta estaba en 1.400 y fracción cuando salió Donald Trump. Hoy en día, el promedio de la renta es de 1.700 y fracción. O sea, se han subido como 300 dólares el promedio de la renta a nivel nacional en tres años y medio después. Y ese tipo de cosas, el precio de los alimentos, ni hablar, se han disparado. El precio de las aseguradoras se han ido a las nubes también. Entonces, todas esas cosas, la parte económica le está dando duro y tupido a Kamala Harris y es la parte de la cual no ha logrado ella desprenderse. Y en vez de estar invitando a esas figurillas de la fama, de la farándula, debería concentrarse mejor en desarrollar los temas y explicar bien exactamente cuáles son sus políticas económicas. O me equivoco. ¿Están ustedes de acuerdo o no con lo que les acabo de decir? No debería de ella de enfocarse en eso, en el tema migratorio también. Allí hay muchas injusticias, hay muchas cosas que los que vienen con asilo rapidito en seis meses ya tienen permiso de trabajo. ¿Y qué pasa con los otros que tienen ya 11, 15, 20, 25 años y que siguen sin poder arreglar? Son las ironías de la vida, ¿verdad? Pero bueno, así querían, así querían, dirán muchos también. Bueno, entonces yo soy del creyente de que de entre los males uno debe escoger el mal menor. Para aquellos que no lo saben, yo he emitido votos a favor de ambos partidos en el pasado y no me voy tanto a veces por el partido, sino más bien por la persona que se está presentando como candidato. Pero bueno, ya cada quien ahí sabrá lo que hace, ¿verdad? Luego también hubo un enlace, imagínense ustedes, que quiero compartirles un enlace de, no un enlace, sino más bien una publicación que se hizo en la plataforma de X. Fíjense lo que dice el The Washington Post, un medio de comunicación que todo parece, bueno, queda claro, de que están apoyando a Kamala Harris, por más que se la llevan de neutrales, es claro que son de tendencia demócrata. Fíjense lo que ponen acá en esta, en esta imagen que les estoy poniendo, en esa publicación en X, antes conocido como Twitter. Ellos dicen, Rusia, Irán y China están utilizando herramientas de inteligencia artificial mientras aumentan sus esfuerzos para influir en la población estadounidense antes de las elecciones, dijeron funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos, con Moscú especialmente enfocado en desacreditar a la vicepresidenta Kamala Harris. ¡Wow! Pobrecita Kamala Harris que le están queriendo hacer una campaña negativa, como si ellos no están haciendo lo mismo con Donald Trump. Verdaderamente eso es no tener decencia, ¿verdad? Tirar para allá cuando ellos están tirando para el otro lado. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Pero díganme ustedes, ¿creen que eso es cierto? Claro que no, señoras y señores. Y si en dado caso, Putin, supongamos que eso fuera cierto, ¿no sería mejor entonces de que estuviera Donald Trump en la presidencia porque mantienen buenos lazos y tal vez podrían acabar con ese conflicto armado y salvar cientos de miles o quizás hasta millones de vidas? Yo pienso que sí. ¿Qué piensa usted? Así que, señoras y señores, esto es lo que está sucediendo en estos momentos en las noticias. Kamala Harris, a pesar de que cuenta con más dinero de patrocinadores para la campaña, pero las cosas, esto de las que están en los eventos no les han salido como ellos quisieran, pero vamos a ver qué termina sucediendo. Al final es la población, es el pueblo estadounidense el que decidirá quién será el futuro presidente de los Estados Unidos. Yo llego hasta acá, me despido, se me cuidan mucho y nos veremos en un próximo video. Chau, chau. Chau.